En el caso de NanoCAD, quienes tengan NanoCAD, cuando lo abren, la versión 5.0, que es la gratuita, aparece esto, ¿no? Esta ventanita simplemente hay que cerrarla y le damos acá en New Document para que nos abra un nuevo documento, nos pondrá la pantalla en negro, nos aparecerá acá nuestro eje y si ven aquí en la cajita del eje está más o menos cerca de 0.0, ahí abajito en la esquina inferior izquierda aparecen las coordenadas que se mueven conforme yo muevo el cursor, ¿no? Entonces, puedo ponerlo a ver si puedo colocarlo en 0.0. Ahí estaríamos, vean, 0.8 y 0.13. Entonces, por ahí estaría nuestro 0.0. Aquí en NanoCAD, al menos en esta versión gratuita, no tiene para ponerle esas unidades que si no las maneja en metros, que si no las maneja en pulgadas o pies como en AutoCAD. Básicamente, es algo que no le podemos definir igual a este programa. Entonces, básicamente lo dejaríamos así. Si le tecleamos Units tal cual, nos abre el mismo que nos pone la precisión. Precisión, tres cifras, grado, minuto, segundo, y precisión hasta el segundo. Y también le podríamos poner este Clockwise, que sería la función en sentido horario, y la base del ángulo. Aquí realmente no he visto si hace mucha diferencia dónde está la base del ángulo, pero como nosotros tenemos nuestro ángulo en 0 en norte, pues podríamos ponerle en norte, para que sea nuestra base angular. Sin embargo, no lo toma en cuenta así. En NanoCAD está medio raro cómo toma en cuenta los ángulos. La ventaja es que no vamos a estar trabajando en ángulos. Hay que definirlos, por si las dudas, pero vamos a trabajar ya directamente con las coordenadas cartesianas, entonces, bueno, o rectangulares. Entonces, nada más vamos a tener XY y Z. Aunque, bueno, ahorita no tendríamos Z. Le ponemos OK y ya queda definido igual los mismos parámetros. Esa sería la única que le podemos hacer ahorita a NanoCAD. Ya después, los que sigue, pues sería directamente empezar a dibujar. Estos mismos también los tenemos acá en NanoCAD. Entonces, también dejen dibujar unos circulitos ahí para tener algo. Sin embargo, NanoCAD no tiene esa interfase acá de este lado. El AutoCAD, pues les aparecen aquí flotando. NanoCAD no la tiene. Hay que buscarla. Yo ya los puse acá arriba. Acá arriba están, ¿sí? Pero si no los tienen de manera natural, si no, bueno, se tiene que configurar los menús. Se pueden configurar los menús en NanoCAD, pero si lo abren así como por primera vez y no han predefinido nada y simplemente lo tienen como aparece por default, las herramientas las tenemos que buscar en los menús, los menús de arriba. Si quiero yo hacer eso de pan, ese sí aparece aquí arriba. Vean, tenemos eso de nuevo archivo, abrir, guardar con el simbolito de disco, imprimir, las flechitas para deshacer, deshacer, rehacer, y luego tiene pan. Entonces, nos abre la manita y yo puedo mover todo el dibujo. Para dejar de usar la manita, porque les digo, sin importar qué programa estén usando, una vez que seleccionan una herramienta, esta se queda pegada a su cursor. Vean, yo ya no puedo hacer otra cosa más que mover los círculos. Hasta que no dé clic en Escape en el teclado, ya la soltó. Vean, y ya no lo muevo, ya simplemente puedo usar el cursor normal. Entonces, ahí estaría pan. Para la opción de Zoom Extend, o sea, hacer zoom para que todo lo que esté dibujado aparezca en la pantalla. Vamos a hacer un círculo por acá lejano. Ahí, y luego nosotros nos sentamos y ya no vemos el otro círculo. Para hacer zoom y que todo aparezca, nos vamos aquí a View, y luego está Zoom, y luego Zoom Extends. Y también aquí está pan. Si no aparece en su cursor, aquí en Zoom está pan también. Zoom Extend. Y vean, ya me hizo zoom y ya aparecen los tres círculos, los dos medianitos y el grandote. Entonces, así es como nos acercamos. Para orbitar, pues también hay que irnos a View, Orbit, 3D Orbit. Le damos clic. Y vean, lo empiezo a subir y ya lo estamos viendo en plano. Como son círculos planimétricos, pues no generan volumen. Incluso, vean cómo aquí también, ¿no? Ya se generan nuestros tres ejes, X, Y y Z. Entonces, ahí lo estamos viendo ya desde una perspectiva tridimensional que nosotros podemos ir definiendo. Entonces, vean cómo simplemente puedo yo modificarlo a como quiera. Está un poquito más torpe el 3D de NanoCAD. No se mueve tan fácil como el de AutoCAD, pero bueno, funciona. Aquí yo lo único que puedo seguir haciendo es moverlo en tercera dimensión hasta que no le apriete Escape de nuevo. Acuérdense, cada que quiera soltar una herramienta y dejar de hacer eso, Escape. Ya soltezqué y ya se quedó fijo en dos dimensiones. Ya no puedo seguirlo rotando. Entonces, ahí están las mismas funciones de NanoCAD y AutoCAD. ¿Qué pasa en NanoCAD? Bueno, vamos a dibujar también un puntito en NanoCAD. Aquí, primero vamos a definir el formato de los puntos. Aquí le damos en formato y también tenemos PointStyle y nos aparece el mismo, la misma ventana. A ver, son casi idénticos ambos programas. Igual, elijo el mismo que me gusta, le dejo el mismo tamaño de 5 e igual, unidades absolutas. Ok. Ahora, para dibujar el punto, acá en la barrita del lado izquierdo, en esa barrita, aquí tengo yo una que tiene un puntito. Difícil de ver, pero es un puntito. Casi está hasta abajo. Entonces, en ese puntito, yo le doy clic y acá abajo, vean, en mi barra de comandos, que la barra de comandos también es esta misma para este NanoCAD, ahí abajito me dice Specify Point, especifique el punto. Lo mismo, le escribo las coordenadas, 1000, 1000. Acuérdense, sin espacio. Enter. Y ya me dibujo el punto 1000,000. ¿Dónde demonios está? Ah, está hasta acá arriba. Si no me quiero tardar en buscarlo, pues simplemente View, Zoom, Zoom Extend. Y ya me llevo al punto. Este punto ya está en las coordenadas 1000,000. Por ende, nos va a fungir ahorita como nuestra estación 1. ¿Por qué? Pues ese es el valor que le dimos, independientemente de dónde haya estado. Si yo le doy doble clic al punto, me abre una ventanita con los datos de ese punto. Nos dice qué tipo de cosa es. Ah, pues es un punto. Nos dice de qué color está, qué color tiene. Cuando dice Bylayer, es que tiene el color que toda esa capa tenga. Ahorita les explico los de las capas. Aquí la capa nos da información de la capa, si está prendida, si está bloqueada, si está congelada. Ahorita vemos capas, ¿sí? Nos dice el tipo de línea que aquí no aplica, bueno, porque es un punto, nos dice la escala, está en 1, el tamaño normal, la transparencia, por si queremos que se vea medio translúcido y otras cosas que, bueno, son de cuestión de estética de cómo se ven. Eso no lo vamos a estar trabajando. Y nos da sus coordenadas, vean, posición X, posición Y, posición Z. Posición Z, si no le damos valores a la posición Z, nos lo toma automáticamente en 0. En este caso, pues a ras de piso, digamos. Si tuviéramos alturas, pues le podemos poner ahí un valor y nos lo elevará, ¿sí? Entonces, dándole doble clic a cualquier elemento, podemos ver sus coordenadas. Si yo, por ejemplo, aquí para cerrar tiene su tachecito, cerramos. Si yo dibujo un punto, aquí, ahí tenemos otro punto. Vamos a analizar rápidamente. Ahí yo tengo ese puntito y entonces, si tomamos en cuenta, ¿no? Que este es el origen de mi eje y son mil, mil, pues este puntito debe valer novecientos y tantos y novecientos y tantos, ¿no? Porque está en el sur oeste que resta a los dos. Entonces, pues, hay que, hay que restarle al mil, mil, pues esos valores. Entonces, vamos a ver si es cierto. Le damos doble clic y nos abre y vean, en efecto, posición X, novecientos ochenta y uno, posición Y, novecientos ochenta y siete, ¿sí? Y si yo dibujara un punto de este lado, que sería en el cuadrante noreste, debe medir más de mil para ambos lados, mil y tantos y mil y tantos. Si le doy doble clic a ese punto, vean, mil dieciséis en X, mil diez en Y. Entonces, ya no importa dónde ponga puntos, me los irá dibujando en las coordenadas referentes que siempre son aquí arbitrarias. aquí no es, bueno, podríamos trabajar con coordenadas UTM, pero igual tendríamos que meterle todo el valor sote, De quinientos mil y dos millones y tantos, si fuese en UTM. Igual acá en Anocad, si yo le doy doble clic y de repente le cambio aquí a una mil diez, enter, vean, lo subió porque le di diez metros más hacia el norte. Vamos a quitarle esos diez metros, simplemente mil, enter, y lo volvió a bajar, ¿sí? Porque lo echamos hacia el sur. Eso lo puedo hacer en ambos programas de la misma forma, funcionan prácticamente idénticos. En Anocad, pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí yo selecciono dibujar punto y simplemente voy colocando control C, control V, coma, me regreso, control C, control V, enter, ya me dibujo ahí el punto y así voy poniendo punto por punto y esto puede ser conveniente para que vayan dibujando nada más elemento por elemento. en Anocad podemos subir todo o podemos irlo subiendo poco a poquito. Aquí lo podríamos ir dibujando igual todo de corrido o simplemente ir subiendo punto por punto primero de un solo elemento que queramos dibujar. Entonces, vamos colocándolos hasta que queden todos. Ahorita nada más voy a dibujar el pedio chico para seguir con otras funciones como dibujar líneas y que ya nos quede la línea ahí dibujada. Entonces, vean, simplemente ya estoy usando nada más las coordenadas rectangulares. Ya no estoy usando aquí ni ángulos ni distancias, o sea, las polares. Estas me las da el equipo pero los programas ya no las usan, ya usan directo las rectangulares. Y me pasa lo mismo, están muy grandes, pues otra vez, donde estaba formato point style vamos a darle el mismo tamaño que a Excel, digo que a AutoCAD uno, ok. Y ahí están, ahí están mis puntos, tenemos la que es mi estación y los cuatro puntos del predio chico. Esa misma herramienta de Snap también está acá en NanoCAD. En NanoCAD no dice Object Snap, dice O Snap. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está O Snap. Ven, aquí dice O Snap. Está apagada, está prendida. Debe estar enaranjado para que esté prendido. Si yo le doy clic derecho, me abre la misma ventanita exactamente. Snap al End Point, al Mid Point, al Centro, al Nodo, que es un punto, al cuadrante, a la intersección. Yo solo voy a dejar ahorita el de Nodo. Si ven, Nodo es el único que tiene un recuadrito azul que indica que está seleccionado. Entonces, bueno, ya tengo yo Nodo en mi Snap. NanoCAD, lo mismo. Tenemos de este lado una barrita de menús y hasta arriba tenemos la que dice Lined, línea, en dos puntos. Es decir, necesitamos dos puntos para colocar los extremos de las líneas y los va a unir. Le doy clic derecho y como ya tenemos Snap, espero alcance a percibirse un poco que también se pone, vean, ese circulito. Si yo le doy clic, me amarró ahí y ni siquiera estaba yo ahí. Acá, vean, estoy fuera del punto y si le doy clic, me amarró ahí de nuevo. ¿Lo ven? Entonces, eso es el Snap. Eso es lo que hace esa herramienta de Snap. Y de nuevo, yo puedo ir uniendo todos los puntos y también también como pasa en AutoCAD, me deja la herramienta pegada al mouse hasta que yo le dé Escape. Listo, ya me soltó la herramienta, ya tengo dibujado mi polígono pequeño. Hasta ahí, vamos con Snap y líneas. Siempre, siempre la herramienta de Snap va a ser necesaria para dibujar líneas y que queden justo en donde las necesitamos. Bien, voy a dibujar una línea aquí y ahora lo que les voy a enseñar es otras funciones de Snap. Si yo le pongo aquí Endpoint, voy a poder hacer ese Snap, ese amarre a los extremos de las líneas. ¿Y en qué me sirve? Pues, para hacer líneas, para hacer puntos, por ejemplo. Si yo selecciono aquí la opción de hacer punto, me va a amarrar al Endpoint y vean que incluso me aparece una pequeña etiqueta que dice Endpoint y cuando yo me acerco a la orilla de la línea, me hace un cuadrito verde. Si yo le doy clic, me dibujó el punto ahí. Del otro lado también, clic, y me dibujó una línea en los extremos. Puede ser una línea, puede ser un punto, aquí, y de nuevo al Endpoint. Entonces, para eso me va a servir el Snap. Si yo selecciono además Midpoint, por ejemplo, voy a borrar esto. Yo puedo colocar una línea al centro y lo que me genera es un pequeño triangulito, un pequeño triangulito que me marca el centro de esa línea y lo puedo unir al centro de la otra línea con esa herramienta de Midpoint. Ahí está. ¿Vean? Entonces, aquí donde se unió esta línea que está atravesando el polígono es la mitad de esta línea larga y la mitad de esta línea inclinada. Entonces, nos está uniendo de extremo a, bueno, de mitad de línea a mitad de línea. Si yo uso en Snap el que dice Intersección, aquí hay dos líneas que se están intersectando, pues yo podría hacer Snap y colocar un punto justo donde se están intersectando. Vean, me aparece incluso la etiqueta Intersección y se genera un tachecito verde cuando yo me acerco. Si le doy click, me va a colocar el punto exactamente en la intersección de ambas líneas. ¿Sí? Entonces, esa sería la herramienta Snap para amarrar cualquier dibujo, cualquier elemento que podamos dibujar, lo podemos amarrar a un punto, a una línea, a un extremo de línea, a un centro de línea, a una intersección, a lo que sea. Podemos amarrar ahí de forma automática porque si no, ya les enseñé. Parece que estamos justo en el punto, pero si nos acercamos lo suficiente, veremos que hay una mínima diferencia de distancia por la que nunca vamos realmente a atinarle al centro. En NanoCAD es exactamente lo mismo. También tenemos aquí el círculo. Vean. ¿No? Acá abajo me dice especifique el radio, pues de nuevo 50 y ahí está nuestro circulote de 50. Podemos hacer otro más chiquito, especifique el radio 20. Ahí está, un círculo de 20. Entonces, primero seleccionamos el centro donde va a estar el centro del círculo y después le escribimos en la barra de comandos el radio. Si quisiéramos que fuese un diámetro, bueno, le tenemos que cambiar. ¿Ok? Aquí, dejen ver si me abre. No. También aquí, selecciono yo el círculo y acá abajo en la barra de comandos me dice especifique el centro del círculo o elige que pase por tres puntos, eso significa el 3P, dos puntos, eso significa el 2P y TTR es tangente, tangente y radio, dos tangentes y un radio, es decir, dos líneas rectas y un radio de distancia. ahí podríamos definir, si vamos, voy a dibujar este, dos puntos, voy a dibujar dos puntitos para poner ese ejemplo, un punto aquí, un punto aquí. ¿Ok? Entonces, selecciono yo el círculo, después le digo aquí, aquí, 2P que pase por dos puntos y luego me dice especifique el primer punto e, vamos a ponerle nodo y este y luego me dice especifique el segundo punto acá y listo, me hice un círculo que pasa por los dos puntos. Yo quiero hacer otro círculo igual, de forma automática parte con centro. Si yo quisiera usar otra que no sea el centro como eso de que pase por dos puntos o que pase por tres puntos, tengo que seleccionar, aquí en las opciones que me da en la barra de herramientas, aquella que me, que me, que necesite, ¿no? Tres puntos, dos puntos y tangente, tangente, radio. Bien, ahí. Una cosa que les recomiendo es, dejen el cursor y vean qué les dice, ¿no? O sigan las instrucciones que les va dando aquí en la barra de herramientas porque solito les ve diciendo qué tienen que hacer. Primero, dame el primer punto. Ah, bueno, le doy click a un punto. Después dice, dame el segundo punto. Ah, pues le das click al segundo punto. Pero generalmente en la barra de comandos les va a ir apareciendo las instrucciones y los pasos que deben seguir en prácticamente cualquier herramienta que utilicen para dibujar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos también lo de los círculos. Otra interesante, que esa puede incluso ser más frecuente en el dibujo, es, por ejemplo, en el ejercicio que les puse, pues teníamos los montículos, estaba un lado recto y como que se redondeaba, luego en otro lado recto. ¿Ok? ¿Cómo sacamos esos lados redondeados? ¿Cómo los dibujaríamos? Pues lo mejor es tomar tres puntos. Uno, hasta donde la parte recta y la curva empiecen, otro, en donde la parte recta y la curva empiecen también del otro lado, y un punto al centro, lo que nos generaría tres puntos. Ajá. Algo así como esto. Y bueno, aquí están muy, están muy triangulares, pero bueno, tres puntos. Con esos tres puntos, nosotros podemos dibujar una curva, que es la otra opción. Acá, en este, en AnoCab, arriba del círculo, está el que dice dibujar arco. Ajá. Y me dice, especifique punto de inicio, pues yo le doy uno, luego me dice, especifique segundo punto de inicio a este, y luego me dice, especifique punto final del arco, este de acá. Y ven, solo me creó parte de una circunferencia que pasa por tres puntos. Este es el equivalente al círculo que pasa por tres puntos, pero no te hace el círculo completo, solo te hace el arco. acá en este, en AnoCab, pues es igual, el rectángulo es igual, seleccionas dos puntos, te lo hace a orillas, a esquinas, este, encontradas. El, el arco ya, ya lo vimos, el círculo es igual, y, eh, son iguales los otros. El hatch, aquí también tenemos hatch, ¿no? Le podemos poner que tenga un color sólido, por ejemplo, un verde, ajá, aquí sólido, o que tenga algún, este, alguna forma predefinida. Y aquí seleccionar objeto, por ejemplo, selecciona ese objeto. Aquí el problema del hatch en este de NanoCab, es que sí está medio engorroso encontrarle cómo se pone, porque a veces no, no se pone bien. Pero vean, y ahí se rellenó, ¿no? En el preview de verde. Podríamos buscar, si hay otra forma, aquí hay otras, otras formas raras, como lineecitas, y nada más es buscarle que, vean, aquí también tenemos el de ladrillos, ajá, puntos, grava, como forma de grava, a ver aquí, preview, vean, se ven esas formas como de gravita. ¿Qué podemos hacer más chiquitas, por ejemplo? A ver, así, y vean, se va haciendo más chiquita, las formas como de gravitas, como ese relleno de, de piedras, ¿no? que tuviera, lo podemos hacer todavía más chiquito, punto 25, y vamos a ponerle otro color, que se vea más, como el, el blanco, y ahí está, vean, simplemente es para rellenarle, de patrones, formas, o colores, que nosotros queramos, y ahí ya quedó relleno, ajá, quedó relleno mi cuadrado, y podemos rellenar cualquier figura, que esté completamente cerrada, ¿sí? Cualquier figura, que esté completamente cerrada, la podremos rellenar. Para cuestiones arqueológicas, no es muy frecuente que se use, eso es más como para ya diseño, y arquitectos, y que te señalan, este es tu área verde, o este es tu alberca, o esta es una zona de no sé qué, en la que sí poner esos rellenos, podría servir. Podría usar, podrían usarlo, por ejemplo, para dibujar perfiles, podrían usar este, o sea, dibujar sus perfiles en AutoCAD, ¿no? Porque van a tener sus medidas, y todo, y rellenar, usar este hatch, este relleno, para que quede, este, dibujado, la forma del perfil. Eh, bueno, acá en AutoCAD, digo en AnoCAD, pues también ya le cambié de color, ¿no? Aquí, le podemos poner, un azulito, o un magenta, preview, y ahora ya lo puso en magenta, escape, y ok, para que ya lo deje fijo, ¿no? Entonces, igual, es lo mismo, le podemos, podemos rellenar, rellenar cualquier cosa, que esté cerrada, por ejemplo, aquí, este, aquí, add object, y seleccione el objeto cerrado, en este caso, el, este, círculo, ¿no? Y acá vamos a ponerle, que este que dice cruces, ok, preview, y ya rellenó el círculo, ah, pero está rellenando todo, ¿por qué? Porque el círculo está abarcando, todo, y en AnoCAD, lo tenemos aquí, más en chiquito, que dice, layer manager, ¿sí? Y si ven, todos tienen, más o menos, las mismas figuritas, un foquito, uno como solecito, un candadito, y luego, ya de ahí, varían lo que tienen, en este caso, tiene el color, que se ha definido en blanco y negro, y un número, que es el número de la capa, en AnoCAD, pues es lo mismo, son los mismos funciones, los mismos elementos, vean aquí, yo tengo, la capa cero, que igual, no me deja apagarla, si yo me paso para acá, ahí está, la apago, y se va todo, la prendo y regresa, apagado, no se ve, prendido, regresa, si le pongo el candadito, ya no puedo modificar nada, igual, le puedo cambiar el color, ¿no? para que todo lo que, dibuje ahí, ya quede en un color particular, aquí, tenemos este que dice, layer, manager, si lo abrimos, a ver, ¿dónde quedó? aquí está, aquí, si le damos clic, nos abre esta ventanita, que si ven, es prácticamente idéntica, a la de AutoCAD, entonces, pues no tiene mayor complicación, es exactamente lo mismo, aquí tenemos, add, que agregaremos una capa nueva, igual le vamos a poner, estaciones, igual la vamos a definir, que sea el color amarillo, y ya, ¿no? y vamos a hacer de una vez, la otra capa, polígono, chico, y que esta sí sea, pues blanca, y cerrar, y listo, entonces, aquí, bueno, voy a borrarle todo lo que ya no es el dibujo, todo esto se borra, se borra, bien, ¿cómo las paso a otra capa? pues igual, doble clic, y aquí donde dice capa, selecciono yo, que la ponga en estaciones, escape, y vean, ya lo pinto de amarillito, porque ya está en la capa estaciones, ahora me voy a llevar el resto del dibujo, bueno, estaciones, vamos a ponerle candado, para que no me mueva el punto de la estación, selecciono todo lo demás, y aquí en capa, le digo, mándame todo eso, a la capa polígono, chico, y me dice, un objeto no se puede mover, no importa, no quiero que se mueva, y ahí está, ¿no? la estación solita, y la capa de polígonos, solita, ajá, recuerden, si yo quiero dibujar algo, tengo que seleccionar, en qué capa, quiero que se coloque, y, la capa que aparezca acá arriba, ¿no? donde está ese menú de capas, que aquí nos indica estaciones, querrá decir, que todo lo que yo dibujé ahorita, se dibujará en la capa estaciones, como la capa estaciones, está de color amarillo, aquí yo hago un círculo, está amarillo, aquí hago yo unas líneas, pues están en amarillo, porque es la capa predefinida, ajá, que hay, todo eso no iba en esa capa, me equivoqué, se me olvidó cambiarle, pues lo selecciono, y la muevo a la capa, en la que debería estar, ah, pues esto va en la capa cero, lo paso ahí, y listo, vean, regresó a estar de color blanco, porque el color predefinido, de la capa cero, es blanco, sin embargo, vean, aquí me sigue marcando, que es estaciones, si yo de nuevo, empiezo a dibujar, se va a dibujar en amarillo, porque me lo va a hacer, en la capa de estaciones, yo tendría que cambiarme, y decirle, ok, voy a seguir dibujando, en la capa cero, que aquí arriba, diga, en qué capa estoy yo, ahora, que otra opción tenemos, aquí si nos vamos a regresar, bueno, vamos a verlo, acá en, en este nano cap, acá el copiar es lo mismo, control c, control v, y vean, lo pega, si yo lo quiero desplazar, bueno, aquí esas herramientas, me aparecen del otro lado, si del otro lado, este, me aparece una serie de, de herramientas, que están acá en la orillita, espero si las alcancen a, a ver, allí en la orillita están, no, tenemos igual, el de mover, si yo lo quiero mover, en nano cap, es lo mismo, selecciono lo que quiero mover, y después le digo, acá la herramienta, que son las cuatro flechitas, mover, y también me va a pedir, especifica el punto base, yo podría elegir, este de abajo, y vean, se queda pegado a mi mouse, tomando como punto pivote, como punto de referencia, ese que yo elegí, y podría empalmarlo, con este otro, y ya, dejarlo en el lugar original, si, entonces, yo puedo elegir cualquier zona, para, que sea mi punto de referencia, y de ahí jalar, todo el dibujo, ajá, entonces, es igual mover, aquí en nano cap, el otro, que es, rotar, o rotate, selecciono yo el dibujo, selecciono yo la herramienta, rotar, y luego me dice, especifique punto base, también, que va a hacer aquí, bueno, pues, el punto base, que yo le dé, vean, va a servir, como punto pivote, a partir del cual, del cual va a girar, va a ser como el centro del círculo, y va a empezar a girar, hacia todos lados, aquí yo puedo elegir libremente, como lo coloco, o puedo darle, un valor angular, por ejemplo, libremente, lo coloco ahí, ¿no? le puedo dar un valor angular, para que lo gire, la cantidad de ángulos, que le dé, en nano cap, tenemos las mismas opciones, bien, vamos a poner aquí, una línea, vamos a usar este, de aquí, acá, y esta línea, también tenía que llegar, hasta la otra línea, no tenía que pegar, no quedar volando ahí, bueno, aquí tenemos, esas mismas opciones, string vector, y extend vector, aquí vamos a elegir, extend vector, selecciono, enter, y luego, selecciono el otro, aquí es un poquito distinto, la dinámica, de nano cap, primero, elijo la herramienta, extender o cortar, en este caso, extender, y después, tengo que decirle, hasta dónde, voy a extender, hasta esta línea, le doy, enter, y luego me dice, ¿qué quieres extender? a, pues esta línea de aquí, enter, y ya, vean, la extendió, hasta que topó, línea con línea, ajá, una vez más, tenemos, de aquí, hasta acá, herramienta extender, extend, hasta dónde quiero extender, primero, este, enter, qué línea quiero extender, esta, enter, listo, ya quedó ahí, extendido, y aquí si ven, me pasé un poquito, ¿no? no tenía que pasarse, tenía que quedar mero en la esquina, ah, pues usamos la otra herramienta, la de trim, selecciono, y luego le digo, hasta dónde quiero cortar, hasta aquí, enter, y luego, ¿qué quiero cortar? pues esta línea, enter, y vean, ya me cortó el cachito, que se pasaba, y lo dejó, justo al ras, ok, estas dos herramientas, de extender y cortar, se usan para ir dando, esos pequeños detallitos, sí, para que este, el dibujo, quede exactamente, bien unido, con los polígonos, hasta dónde van, ajá, entonces, ese sería, extender, este, chaflán, que es para simplemente, unir las esquinas, ahí vamos a ver, nunca he probado, el chaflán, en esta, una línea para allá, luego otra línea, para acá, y estas dos, si se extienden, tendrían que intersectarse, vamos a ver, si tiene chaflán, aquí también, break, vector, break, no sé qué, chamfer, ok, chamfer, selecciono, a ver, que me dice, leg one, full, without cutting, a ver, full, full, no, aquí le tengo que dar la medida, tengo que darle exactamente, la medida, aquí no, no, no funciona igual, con fillet, no, bueno, también se puede, pero hay que darle la medida, aquí también, hay que darle, cuando tengo que extenderme, no lo hace automático, como autocad, pero bueno, si somos flojos, o no tenemos las medidas, pues podemos fácilmente, hacer la otra opción, no, de ponerle, un circulito aquí, ya simplemente, le pones extender, hasta el círculo, enter, esta línea, enter, y luego extender, hasta esta línea, enter, la otra línea, y ya está, y luego no, sobre ese cacho, bueno, usamos la otra opción, cortar, hasta esta línea, todo este excedente, son más pasos, pero bueno, si no tenemos la, la distancia, que tenemos que extender, la línea, que nos pide en Anocad, para encontrar la esquina, pues lo podemos hacer así, en autocad, ya está automático, y nada más, le damos las dos líneas, y las extiende solitas, hasta donde se vayan a intersectar, sí, pero bueno, son las pequeñas diferencias, que van ocurriendo, entre ambos software, y bueno, esos serían, como los elementos, base principales, del uso de, este, autocad, y nanocad, ya nada más, vamos a ver aquí, que me faltó el texto, no, el texto, aquí lo tiene, también está, la letra T, hasta abajo, igual, haces, un cuadrito, y empiezas a, escribir, escribir, no, y ya, ahí quedó tu texto, igual, doble clic, lo seleccionas, y le puedes ir cambiando, cositas, por ejemplo, aquí, si no sé bien, dónde se cambia, a ver, inspector, sección, seleccionar, no, este, este no debe ser, déjeme ver acá, el texto, acá el texto, bueno, este solo tiene, la opción de, texto estándar, el auto que tiene, todas las demás opciones, para modificarle, otros tipos de texto, que incluso, puedas escribir, como si fuesen, párrafos, aquí está, abre esta ventanita, y aquí está igual, texto estándar, que es la única opción, porque es la versión gratuita, este, igual tienes, como otros, tipos de letra, otros tamaños, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, uno, enter, ya lo hizo más chiquito, igual, si lo quieres, centrado, si lo quieres, este, así como inclinadito, y vean, incluso puedes elegir, ¿no? el tamaño de la inclinación, de la K3, y vean, el tamaño de la inclinación, la puedes ir modificando, esto es algo, que no tiene el otro AutoCAD, igual, inclinado, negrita, subrayado, al centro, ¿no? este, centrado, a la orilla, a la otra orilla, es lo mismo, está un poco más básico, el de NanoCAD, porque obviamente, pues es la versión gratuita, este, pues no tiene tantas, tantas opciones, de modificar, si quiero modificar el color, supongo que eso, tengo que hacerlo, desde la capa, porque aquí directo, no veo ninguna opción, que me marque color, en específico, pero bueno, también podemos escribir, y al menos nos va a quedar, en blanco y negro, ¿no? ahora, aquí como estamos trabajando, con un fondo negro, no quiere decir, que su dibujo, va a salir en blanco, ¿sí? si lo trabajan de origen, así como automático, el fondo va a ser negro, el dibujo va a ser blanco, pero cuando se imprima, se va a ver negro, no, no, no se preocupen por eso, a menos que hayan definido, que el color sea blanco, pues ahí sí, se imprimiría en blanco, ajá, pero si empezaron a abrir, y simplemente usaron, el color automático, que empezó a verse, que generalmente es blanco, sabe el programa, que tiene que ponerlo, en color negro, ¿ok? pero bueno, eso es este, lo más básico, de ambos programas, el resto de cositas, que pudiesen faltar, lo seguiremos viendo, en la próxima sesión, cuando vayamos ya, dibujando, y viendo que se necesita, y que nos hace falta, para lograr el dibujo correcto, ahorita era como, que ustedes tuvieran, por ahí, un panorama general, de las principales herramientas, que se usan, en el software, en ambos, en AutoCAD, en NanoCAD, son las mismas, los mismos elementos, que podemos utilizar, ¿no? AutoCAD obviamente, pues tiene más opciones, tiene más variedad, y mejor diseño, y manejo, pero NanoCAD, a pesar de ser gratuito, pues tiene, prácticamente lo mismo, incluso los menús, ya vieron, son sumamente parecidos, ¿no?